Estamos transmitiendo nuevamente totalmente en vivo Ya se llegaron aquí al accidente de la carretera de San Juan de Abajo Los elementos de la unidad de protección civil y bomberos de Bahía de Banderas En estos momentos están preparando para bajar a Rapel Hacia el puente, al arroyo donde está tirada una mujer En estos momentos ya van a iniciar las labores Usted está apreciando, están bajando Los paramédicos Este es, se trata de un accidente que ocurrió En la carretera de San José del Valle de San Juan de Abajo Otro elemento de bomberos está bajando Para auxiliar a una mujer que se encuentra tirada Allá en el arroyo Mientras que manifiestan que al parecer al interior del auto Del auto, es decir, del auto que se incendió Que se accidentó y que se incendió Se encuentra otra persona al interior Pero al parecer ya calcinada Eso no está confirmado aún Pero se manifiestan de manera extraoficial Que al interior del auto que se incendió Manifiestan que hay una mujer calcinada O un cuerpo calcinado Se desconoce si es hombre o mujer Y no se ha confirmado aún oficialmente Pero eso es lo que trasciende hasta el momento Los bomberos ya están realizando la maniobra Van a acercarse a donde se encuentra la mujer Para brindar los primeros auxilios Una persona que está lesionada Allá al fondo la puede ver No la voy a enfocar mucho Porque Para respetar su privacidad Y para Respetar a sus familiares también Los bomberos municipales ya están Dándole Iniciar a darle los primeros auxilios La persona Pues hace unos momentos estaba con vida Vamos a ver si Aún se encuentra Viva esta mujer Mientras que Le comento En el auto Trasciende que hay una Otra persona Que ya está calcinada Esto último no lo hemos podido corroborar No lo han confirmado oficialmente Las autoridades Pero si se informa Que al interior del auto Se desconocemos también Marcas porque está totalmente calcinado Se informa que hay Una persona calcinada Aquí en ese lugar Bomberos municipales Pues ya están Dando los primeros auxilios A la mujer Y seguramente será rescatada De ese lugar Para llevarla Para llevarla A recibir atención médica A un hospital Mientras que Pues en este En esa zona Tenemos el auto Un auto Que está totalmente calcinado Y donde se dice Que al interior Hay una Una persona Ya Calcinada Bomberos municipales Ya llegó Tránsito Municipal Fueron los primeros respondientes Quienes Quienes ya se están Haciendo cargo Se están Haciendo cargo De Pues Tomar nota Del accidente Donde Te digo Al parecer Hay una persona Calcinada Y de este lado Pues hay Una persona Lesionada Que está haciendo En su momento Están brindando Los primeros auxilios En un momento Le vamos a llevar otra transmisión Vamos a tomar algunas fotos Para Llevarle una nota Aparte Y darle Enterarlo De lo que está ocurriendo Aquí en su momento